El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, realiza nuevamente gira de trabajo en Morelia. En la Unidad Deportiva Bicentenario, junto con el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, entregaron apoyos para el sector de medio ambiente como vehículos recolectores de basura, además de proyectos deportivos. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán destituyó de su cargo a 97 policías por no aprobar los exámenes de permanencia de control y confianza. Algunos de estos elementos son investigados por su presunta participación en hechos ilícitos, dio a conocer el titular de la SSP, Carlos Hugo Castellanos Becerra. Policías estatales que fueron cesados ayer de la Secretaría de Seguridad Pública denuncian prácticas de corrupción por parte de mandos superiores quienes les exigían cubrir cuotas. Congregados en el cuartel reprocharon la manera en que fueron despedidos al convocarlos a una reunión en la Academia de Policía donde los desarmaron y les notificaron su baja. Osvaldo Fernández Orozco, dirigente estatal del PRI, demandó se respete el derecho de presunción de inocencia y se detenga el linchamiento mediático contra el exsecretario de Gobierno, Jesús Reina García, quien se encuentra en Arraigo, en la Seido. Este jueves reinició el diálogo entre el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo y el Gobierno del Estado en la búsqueda de destrabar el conflicto laboral que mantienen las oficinas gubernamentales cerradas por la huelga sindical desde el pasado lunes. Del 26 de abril al 4 de mayo se llevará a cabo en Morelia el 13º Festival Internacional de Títeres en una primera etapa, la cual tendrá como temática la inclusión de la discapacidad. En esta edición se contará con la participación de compañías de Bolivia, Brasil, Argentina y República Checa. Estudiantes de las Facultades de Ingeniería Química y Biología de la Universidad Michoacana se vincularán con la empresa congeladora y empacadora nacional Simplot, dedicada a la exportación de guacamole para desarrollar un proyecto en el que se utilice el desperdicio orgánico del aguacate como hueso y cáscaras de fruto, informó el coordinador del Centro de Desarrollo Comunitario de la Nicolaita, Marcos Castañeda Calderón.